En esta unidad 4 presentamos el tema WLAN o Wireless LAN. 5. Existen tantas maneras de conectarse de forma inalámbrica, como todos los demás que tienen que ver con las redes. Este tipo de conexiones funcionan mejor en situaciones particulares. Requieren de dispositivos específicos y también son propensos a ciertos tipos de ataques. Y por supuesto existen soluciones para mitigar este tipo de ataques. Esto es hablando de las redes inalámbricas. 6. Beneficios de la tecnología inalámbrica. 7. De la manera que necesitamos conocerla y aprender cómo configurarla. 7. Componentes de una Wireless LAN. Uno de ellos es las NICs inalámbricas. Es decir, las tarjetas inalámbricas. Para comunicarse de forma inalámbrica, las computadoras portátiles o también las tabletas, teléfonos inteligentes e incluso los últimos automóviles incluyen NIC inalámbricas. 8. No olviden que la palabra NIC significa tarjeta interna de red. Estas vienen de manera integradas que incorporan un transmisor y receptor de radio. Si un dispositivo no tiene una NIC inalámbrica integrada, entonces se puede utilizar un adaptador inalámbrico con USB que hoy en día son bastantes comerciales. 9. Otro componente es el router de hogar inalámbrico que comúnmente lo tenemos casi todos los hogares. Un usuario doméstico generalmente interconecta dispositivos inalámbricos utilizando un pequeño router inalámbrico. Los routers inalámbricos sirven de la siguiente manera. Punto de acceso o también le decimos access port que justamente nos sirve para proporcionar accesos por cables o también de manera inalámbrica. También sirve como switch para integrar dispositivos cableados. También sirve como router para proporcionar una puerta de enlace predeterminada a otras redes o al internet. Un tercer componente sería el punto de acceso inalámbrico. Los clientes inalámbricos usan su NIC inalámbrica para descubrir puntos de acceso cercanos, que son los famosos APs. Los clientes luego intentan asociarse y autenticarse con un AP, es decir, con un punto de acceso. Después de la autenticación, los usuarios inalámbricos tienen acceso a los recursos de la red. Es decir, como vimos en la anterior diapositiva, el router inalámbrico que normalmente nos da nuestro proveedor, si bien es cierto, nos brinda señal inalámbrica. Pero, ¿qué pasaría si nuestro hogar o nuestra oficina es más amplio o requerimos extender la señal, la cobertura? Entonces, ya necesitamos de estos dispositivos llamados puntos de acceso para poder expandir la red inalámbrica. Configure una VLAN básica en el WC o también conocido como el Wireless LAN Controller o controlador de LAN inalámbrica. Los controladores de la LAN inalámbrica tienen puertos de conmutador, es decir, de switch de capa 2 e interfaces virtuales que se crean en software y son muy similares a las interfaces VLAN. Cada puerto físico puede emitir muchos APs y Wireless LAN, es decir, así como los switches, se pueden implementar VLANs en cada puerto físico. Los puertos en el WC son básicamente puertos troncales que pueden llevar tráfico de múltiples VLANs hacia un switch para distribuirlos a múltiples puntos de acceso. Cada punto de acceso puede soportar varias Wireless LAN, es decir, este pequeño dispositivo que ven en pantalla es un WC, es decir, un Wireless LAN Controller, que nos permite uniformizar, estandarizar la configuración hacia muchos access points. Esta solución más que nada ya es en redes medianas a grandes, donde se tiene pues muchos APs o muchos access points y poder controlarlos de manera centralizada. Vemos la topología del WC, en este caso, la topología y el esquema de direccionamiento utilizados para este tema se muestran en la figura y en la tabla. Podemos observar en la gráfica que el WLC está en la parte derecha conectado a un switch y este podría interconectar APs o a otros APs, de tal manera que lo podamos controlar. El punto de acceso es un AP basado en el controlador en lugar de un AP autónomo, por lo que no requiere configuración inicial y a menudo se denomina AP ligero o sus siglas serían LAPS. Estos APs, estimados estudiantes, tienen que ser compatibles con un WLC. Los puntos de acceso usan el protocolo Lightweight, Access Point Protocol, para comunicarse con el controlador, que es el WLC. Los APs basados en controladores son útiles en situaciones en las que se requieren muchos APs en la red, como les decía anteriormente, ¿no? Conforme se agreguen puntos de acceso, cada punto de acceso es configurado y administrado de manera automática por el WLC. Es decir, ya no tengo que estar configurando manualmente cada AP, sino solamente en el WLC. Iniciar sesión en el WLC. Para poder nosotros controlar, configurar el WLC, tenemos que iniciar la sesión. Y para poder hacer esto, no es tan diferente que un router. Si nosotros recordamos, para configurar nuestro router en casa, por ejemplo, accedemos al IP que tiene este router. En este caso, el WLC también tiene un IP por defecto de administración que nos da nuestro proveedor, o el que nos ha vendido, para poder administrarlo vía web. El WLC controla las APs y proporciona más servicios y capacidades de gestión. El usuario inicia sesión en el WLC, utilizando credenciales que se configuraron durante la configuración inicial. Claro, nosotros ya después lo podemos cambiar el IP o el nombre, ¿no? Vemos la imagen que muestra la página de resumen, que es un panel que proporciona la descripción general rápida de las redes inalámbricas configuradas, los puntos de acceso y los clientes activos. También puede ver la cantidad de puntos de acceso no autorizados y clientes. Entonces, esto y algunas otras cosas más, podemos visualizar y configurar a nivel de access ports. También podemos ver información de un AP determinado. Esto es haciendo clic en un punto de acceso seleccionado y en el menú de la izquierda, podemos ver una imagen general de la información y el rendimiento del sistema. Podemos acelerar el gráfico entonces, fíjense a la derecha, que está seleccionado el AP1, que me muestra todo su detalle, como por ejemplo la Magadres, que tiene esta AP1, el IP, podemos ver en qué puerto está conectado en el switch o en el controlador WC, va a depender eso, y otras informaciones técnicas más. Debido a que este protocolo Cisco, que es Cisco Discovery Protocol, el CDP, está activo en esta red. Ahora, el WC sabe que el punto de acceso está conectado al puerto F01. El AP, en la topología, es un Cisco IronNet, que es el modelo 1815i, lo que significa que se puede usar la línea de comandos y un conjunto limitado de comandos IOS, que nos es familiar para nosotros, conociendo los comandos IOS de switches y routers. En esta unidad 4, vamos a ver, mediante el software Packet Tracer, la configuración de una red inalámbrica a través de un router de manera básica, o también a través de un WLS, que es un poco más avanzado, para poder controlar varios access ports. Y todo esto lo vamos a integrar con los diferentes servicios aprendidos hasta la fecha. Nos vemos entonces en la videoclase. Como conclusiones, podemos mencionar que una LAN inalámbrica, es decir, una wireless LAN, es un tipo de red inalámbrica que se usa comúnmente en hogares, oficinas y entornos de campos. Para comunicarse de forma inalámbrica, la mayoría de los dispositivos incluyen tarjetas inalámbricas, de manera integrada que incorporan un transmisor y receptor de radio. El router inalámbrico, que es uno de los componentes del wireless LAN, sirve como un punto de acceso, también sirve como un switch, así como un router. Los clientes inalámbricos usan su NIC inalámbrica para descubrir APs de manera cercana compartiendo el SIT. No olviden que la palabra SIT es el nombre con el cual se propaga la red inalámbrica. Eso ustedes lo pueden cambiar en su router de manera sencilla. Y estos clientes, pues, intentan asociarse y autenticarse con un AP dependiendo de la seguridad que tengan. Los puntos de acceso LAP, o sea, los ligeros, usan el protocolo Lightweight Access Point Protocol para comunicarse con el controlador, wireless LAN o WLC. Con el motivo de poder configurarlos de manera centralizada. Esto es similar a configurar un router inalámbrico, excepto que un WLC controla los puntos de acceso y provee más capacidades de administración y servicios. Por ejemplo, si yo tengo 50 Access Point, imagínate estar cambiándole la dirección IP o el nombre del SIT 1x1. Pues, esta solución lo podemos hacer mediante el WLC de manera centralizada una sola vez.